Los invito a que visiten y saboreen los mejores platos de la cocina tradicional cubana en el único restaurante de este tipo en el sur de la Florida. Malanga Café, en la US One y la 124 calles del South West. Lechoncito relleno, bistec de palomilla a lo malanga, masitas de puerco, frituras de malanga, bistec de pollo a la mostaza, pan con lechón, lechoncita con mermelada de guayaba. Venga y saboree nuestros platos. Malanga Café, en la US One y la 124 calles del South West. Malanga.